Deja la carne, eleva tu mente Deja la carne, eleva tu mente Deja la carne, eleva tu mente Déjame que te diga algo Negros, hijos de África, negros traídos a América Torturados en los barcos de esclavos, exilados lejos de su tierra Negros, hijos de África, negros traídos a América Torturados en los barcos de esclavos, exilados lejos de su tierra Suena el tam-tam de la revolución, no más redención Suena el tam-tam de la revolución, no más redención Oh, 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 oh Político, toma la decisión sobre nosotros, pero ten en cuenta que te vamos a quemar, pero ten en cuenta que te vamos a quemar. Deja la especulación en Babilonia, deja la tribulación, deja la especulación, deja la tribulación, quémala, quémala, quémala. ¡Suscríbete al canal! Quién sembró el arroz, quién los azotó, torturados en los barcos de él, torturados en los barcos de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!